¡Ey, este gol! ¡Renvenidas a su sección! Hoy tenemos certificados de Elite Chiropractic, certificados dehuéla here manage wbuddy, y tenemos a Kenneth Thiagua, buenas Hyatt, Kenneth. 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 Kenneth, ¿estás medio dormido? Hello, buenas tardes. Hello. ¿Qué pasanía? Eso, pégate. Amor mío, qué bueno, qué contentado. Pégate al mediodía. Ok, ya te vimos. Pégate. Sí, yo creo que tú estás pegado al mediodía, bien duro. Vamos ahora a presentar a nuestro primer panelista. Ok, ya pasamos esta parte, ya has dicho pégate cinco veces. Y ahora vamos a presentar a Vidor, le toca ahora. Así que vamos a decir, Vidor, llámalo. Porque nada más en el río, río, río. ¿Qué tal? ¿Tú oíste a Kenneth? Como dijo, con esa emoción, pégate cuatro veces. Pégate. ¿Quién? Pégate. Kenneth, el que se ganó los premios. Ah, sí, sí, sí. Dios mío, a Viroldo. Dios mío, a Kenneth. Sí, sí, Kenneth está en poco. ¡Pégate! ¡Eh, Kenneth está feliz en la mañana! Pégate. Pégate. ¿Qué es? ¿Por qué señalas así? Le estoy tirando a tres potes. La madre me dijo que le pidiera la mano por televisión. Déjale en paz ya. Se pasa tirándole a todas las personas que trabajan aquí. No puedes tirarle a nuestro coordinador. No estoy celosa nada. Déjame en paz. Déjame en paz a la gente. Tranquila y respirar. ¿Tú estás bien? Yo estoy bien, ¿y tú? Yo estoy bien, gracias a Dios. Yo estoy bien contento. ¿Por qué ahora? Claro, porque... Porque no tienes clases hoy, ¿por qué? Negativo. Estoy contento porque cogí clases hoy. ¿Ah, sí? Sí. De verdad, de verdad. Ah, en el comedor me enseñaron a cómo comerme el postre después de la comida. Yo no sé comer postre primero. Eso no sé comer postre primero. Por eso es buena clase. No se come el postre primero. Depende, depende. ¿Cómo que depende? Ay, basta ya. Presenta Cascarita, Cascarita. Cascarita. Vamos, muchachos. Fiesta en vez. ¡Comprabao! De 8994052 o en echopatí.com ¿Qué haces? ¿Qué haces? Una gánime, véalo, oye. Pues si ya está borrado. ¿Sabes por qué quiero ver? No, ¿por qué? Porque el fin pronto vendrá. Realizaré mi última escena. No canten eso usted, que a usted no les queda bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. No me toques mucho, porque si me pega la peste a Rony me da manía. Ahí viene Mariam, viene. Mirá, como bestia. Sonando el tumbado. No cantes tú, que no te queda igual. Te quiero. No estoy, no me toques. Yo también te quiero, pero no me tienes que tocar. No me tienes que tocar. La gente, porque uno quiere, uno no toca a la gente. Uno quiere con respeto, sin tocar así. No, pues no. No, eso es mentira. Eso no es mentira. A mí, si no me tocan, no me quieren. Ya está, eso es mentira. ¿Qué por qué haces así? ¿Por qué cones cara de bobo? Deja de estar así. Feliciano, entra. Te parece un zángano. Oh, boricua. Guajira, guantanamera. Tú sabes, papá. Guantanamera. Oh, guantanamera. No, guantanamera. ¿Cómo estás, Mariano? Rápido, vamos rápido, vamos rápido. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya está bien. Acabo de saludar a unos amigos míos de hace mucho tiempo. Hace muchos años. ¿Quién? Richie Ray y Bobby Cruz. ¿Qué chingres hay y Bobby Cruz? Son unas estrellas. Estas son unas estrellas. Y que tú lo hayas saludado, eso es como una emoción bien grande. Hace tiempo no los veo, hace años no los veo. Bueno, me imagino que no compartes con ellos porque no los veas. Y no saben, a siempre estamos. Mira cómo hace Viroldo para que le viviera la voz. Mira, dale. ¿Quiénes perdió? A mi mami. No. No hagas así. A mi mami. No. Primero que estás desafinado, es lo primero. Vamos a empezar con allá. No. Esa está desafinada. Esa está desafinada. Pero este, este no tiene que ver. Voy yo, voy yo, voy yo. Ok, dale. A mi mami. Ve, es que está afinado, es que está afinado. No, yo no voy a hacer nada. Dale, María, el amor. Yo no voy a hacer nada. Eso yo se lo dejo a ellos, que saben cantar y que suenan bonitos. No voy a hacer nada. Sonido bestial. Ven aquí, porque está de la camisa.